Cada blanco de mi mente se vuelve color con verte Y el deseo de tenerte es más fuerte, es más fuerte Solo quiero que me lleves de tu mano por la senda Y atravesar el bosque que divide nuestras vidas Hay tantas cosas que me gustan hoy de ti Me enamora y me abres con tu boca Me enamora y me lleves hasta el cielo Me enamora que de mí sea tu alma soñadora La esperanza de mis ojos Mi vida no tiene sentido Mi vida es como un remolino De cerizas que se van Oh, 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 oh Volando por el viento Oh, 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 oh Solo sé si te merezco Solo sé que hay un deseo Quiero deslizar mi vida en los días que me encuentro Yo te encuentro en los labios Te lo digo bien despacio Por el resto de mis días quiero ser tu compañía Hay tantas cosas que me gustan hoy de ti Me enamora y me enamora y me lleves hasta el cielo Me enamora y me lleves hasta el cielo Me enamora que de mí sea tu alma soñadora La esperanza de mi vida en los labios Esperanza de mis ojos Y me enamora 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 y ¡Gracias!